Sí, recorriendo un poco, conversando con los vecinos para que nos pongan en situación sobre las dificultades que han tenido, pero bueno, ya es la tercera vez que llueve intensamente y bueno, están teniendo problemas, se están inundando, bueno, esa es la realidad, bueno, estamos tratando de ver qué podemos hacer de forma inmediata, igualmente va a haber que buscar alguna solución a largo plazo porque, digamos, cada lluvia se está poniendo cada vez más complicado el tema. ¿Qué es lo que padece concretamente este barrio? ¿Es una pendiente? ¿Sería una bajada que acumula y hace el tape de desagüe? ¿Cómo sería? Sí, sí, este es el bajo y a lo que estamos viendo que el túnel nos está dando abasto para sacar el caudal de agua que está lloviendo. Bueno, ¿cuántas familias fueron las que concretamente le brindaron asistencia? No, acá entre 20 y 30 familias seguro están en situación, digamos, complicada, pero también es como que el agua, así como aparece de repente, también se va rápidamente, pero hay familias más vulnerables, digamos, gente con dificultades motrices, hay distintas situaciones, ¿no? Y bueno, todas deben ser atendidas, pero bueno, esa es un poco la atención que uno puede dar en el momento, pero creo que como municipio debemos buscar una solución definitiva al problema, ¿no es cierto? Por eso, bueno, hoy por hoy se está, o mañana se va a llevar adelante alguna limpieza a fondo de lo que es los canales, también para revisar y ver si no está obstruido en algún punto, porque puede suceder también y que no lo estemos detectando, pero bueno, analizar también en estos días una solución de fondo para el tema. Juan Diego, ¿Acción Social también tuvo que brindar algún tipo de ayuda? ¿O las familias se han podido reacomodar con el tema de los enseres o todo lo que significa el amoblamiento? ¿Ha sido para tanto? Sí, sí, Acción Social también está trabajando a la par con el municipio, la parte social ha asistido con colchones y artículos de limpieza, a igual manera que lo hicimos el viernes pasado con la otra tormenta. Intendente, ¿es para decir una emergencia? Porque está pasando con mucha continuidad. ¿Usted en qué nivel lo cataloga esto? Sí, es una emergencia, digamos. Es una emergencia que tiene, digamos, una duración, una corta duración, digamos. Es una emergencia que se produce en dos, tres horas, que debemos estar ahí ayudando, colaborando. Pero sí, claramente es una emergencia, por eso interviene, digamos, defensa civil, digamos, policía, bombero, municipio. Hoy de mañana había cinco o seis cuadrillas entre municipio, bombero, policía, tratando de colaborar y asistiendo. Así que, claramente es una emergencia, pero bueno, una vez terminado la lluvia y pasado el mal tiempo, bueno, el agua se retira, pero los problemas quedan, ¿no? ¿Qué otros lugares? Otros lugares fueron la zona de Loteo Martínez, que esta vez no alcanzó a entrar tanta agua, el agua como entró la lluvia del viernes. La zona de Florentino Gómez Miranda también tuvimos algunos problemas. Y Jorge Eyncia al final. Bueno, uno piensa, ¿no? Es mucho de golpe. ¿Tienen la cantidad de gente que necesitan para todo esto? Digo, hay que distribuirse también. Sí, sí, la gente está. Nosotros, digamos, desde el primer momento, cuando asumió el intendente, pusimos en marcha defensa civil. Anoche justo teníamos la reunión y habíamos hecho la evaluación de la lluvia del viernes, que estuvimos trabajando todo en conjunto. Y hoy también se trabajó en conjunto con bomberos, la policía, el municipio, la parte de acción social, todos trabajando para darle la solución lo antes posible al vecino. ¿Qué se prevé en marzo, Darío? Porque me imagino que están poniendo en marcha varias estrategias. Sí, nosotros hoy estamos enviando un nuevo presupuesto de 2016 para su aprobación. La próxima semana lo vamos a tener ya en funcionamiento. Bueno, la idea es empezar a trabajar, digamos, con la obra pública para dar soluciones a estas cuestiones. Hoy estamos evaluando, digamos, cuáles van a ser las posibles soluciones para este problema. Habrá que evaluar un poco porque también todo el recurso que volquemos aquí tiene que estar bien utilizado para que solucionen los problemas y no que sea una cosa que finalmente siempre tengamos la misma problemática. ¿Hubo que evacuar? No, no, en ninguno de los casos tuvimos que evacuar a nadie. Como decía el intendente, el agua entra a las casas, pero al corto tiempo baja el nivel del agua y no hubo que evacuar. Hubo mucha gente que sí se le tuvo que asistir para correr los muebles y todos los enseres de la casa, pero evacuado no hubo nada. ¿Desde acá dónde van ahora? Bueno, tenemos otras zonas para recorrer, ir también porque no es el único lugar, como decía Juan Diego, pero quizás este sea el más complicado. Vamos a seguir recorriendo otros sectores de la ciudad y bueno, a partir de mañana, bueno, ya se van a estar haciendo, se están haciendo, pero bueno, mañana se va a dar continuidad a los trabajos de, sobre todo de limpieza de canales y un poco ir acomodando también las calles, pero bueno, es la tarea que queda por delante. Y además están ayudando afuera. Sí, nosotros tuvimos hoy de mañana temprano, nos llamó el presidente de la Junta de Gobierno, María Luisa, y había ido con tres cuadrillas a cortar árboles y limpiar la ciudad porque realmente fue importante el daño que hizo la ciudad de María Luisa y alcanzamos a limpiar todas las calles junto con la Junta de Gobierno cuando se largó la tormenta y bueno, regresamos a Crespo. Los dejamos que sigan en la tarea y por supuesto agradecidos. Bueno, gracias a vos por estar. Muchas gracias. Muchas gracias.